¿Y Maribel? ¿Se está bañando? ¿Y usted qué se va a poner para esta noche? Con eso de que siempre le gusta verse tan llamativa. No me esté fastidiando porque no estoy de humor. Oiga, ¿qué hace con el anillo de compromiso de mi niña? Se le ve bien, ¿verdad? Ojalá el doctor le diera a uno para que se case y ya no se la viva en esta casa. Y déme ese anillo, lo voy a limpiar. A ver si aprende a respetar lo que no le corresponde. ¡Que me lo dé! Sí, Paquita. Ya tiene su anillo, ¿verdad? Ahora déjeme en paz, váyase. Dice que a dónde me voy a ir y con mi niña es a Nueva York. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? ¿Usted en Nueva York? Sí, yo... Y créame que a usted no la voy a extrañar nadita. Entre más lejos esté de mi niña, mejor.